Ya sufre uno lo bastante pasando esta vida, perra. Bueno, ¿y tú qué te haces ahora? Ganando una miseria de mozo ahí, en una casa a la calle Las Huertas, donde han puesto una partida. ¿Partida? ¿Pero se juega? Pero tú estás en el limbo. Si allí va gente muy buena. El Tripas ganó ante anoche diez mil reales. ¿Es de veras? Si hay una banca muy fuerte. Es que tengo cien pesetas y necesito otras tantas. Osanda, y prueba, oye, que pierdes dos o tres duros o cuatro o cinco, pues lo dejas, que ganamos, pues seguimos jugando hasta que se tuerza.